Hola Cachalaros, en esta ocasión les voy a mostrar por qué salta el error 16 en el scooter Xiaomi M365 clone referido al fallo de los sensores HOT del motor. Yo supuse que este era el número de error por analogía con la manera en que lo muestra el scooter original. Este clone en particular usa el controlador del motor XBOT con un microcontrolador LKS32. Como pueden observar en la tabla de errores del Xiaomi M365 original, que les dejo el link en la descripción, no existe este número de error. O sea, salta del 15 al 18 y al parecer usaron estos huecos para identificar este tipo de error en este clone. Si encendemos el scooter sin la conexión de los sensores HOT del motor y aunque apretemos el freno y le demos al acelerador, no salta ningún error. Ahora, si establecemos la conexión y giramos con la mano el motor y simultáneamente apretamos el freno, tampoco salta el error. Solo salta si al girar accionamos el acelerador. Ahí lo tienen, se puede escuchar un beep largo y seis cortos a la vez que se enciende sincronizadamente el error del controlador, que representan como les comentaba el error número 16. También se encienden las luces delantera y trasera señalizando este número de error. Ahora hay que determinar antes de abrir el motor, cuál o cuáles de los tres sensores están dañados. Para esto hay que apagar el scooter, desconectar los cables de los sensores del controlador y conectarlos al tester viajemoto. Como pueden observar, al girar con la mano la rueda, los sensores asociados a los cables azul y amarillo cambian el estado, pero los asociados al cable verde se quedan invariables. De esta manera podemos saber rápidamente cuál es el sensor que hay que reemplazar. Les recuerdo que estos sensores son del tipo con salida digital y generalmente se usa el SS41F con encapsulado TO92 tipo flat que se puede sustituir por el A3144. En la descripción les dejo también el link de otro video en el que cambie un sensor. Bueno, espero que este video les sirva de algo. Chao.